Y ahora vamos hasta el departamento de Ginoteca, en las montañas del Cerro Quilambé, donde desde hace varios meses se han presentado denuncias sobre la presencia de grupos armados que alegan tener banderas políticas, grupos irregulares que han sido calificados por el ejército como delincuentes comunes y secuestradores que se encuentran al margen de la ley. Durante tres días Ismael López recorrió los municipios de Ginoteca, conversó con campesinos, productores y autoridades policiales de la zona y nos cuenta la historia. Estas montañas del Cerro Quilambé han sido testigos de conflictos armados. En los años 30 Sandino combatió aquí a las tropas estadounidenses y en los 80 fue escenario de guerra entre el ejército sandinista y la resistencia nicaragüense. Ahora el Quilambé vuelve a ser noticia. Los campesinos de la zona aseguran que grupos de armados se mueven a sus anchas en los 10.128 kilómetros cuadrados del cerro. La versión oficial del ejército es que se trata de grupos delincuenciales. Para conocer de primera mano lo que de verdad está ocurriendo en la zona, recorrimos los municipios que comparten el cerro, Wigwili, El Cuay, San José de Bocay, en el departamento de Ginoteca. A mil metros sobre el nivel del mar en Wigwili, encontramos en su finca a Edgar Montenegro, ganadero y cafetalero. Específicamente aquí por la finca dos veces, dos veces y el mismo grupo, no puedo hablar de más porque no he visto a otros en la zona. ¿Qué les han dicho cuando han pasado? Bueno, lo normal de todo militar, ¿verdad? Pedir comida, nada más comida y de manera voluntaria, nada que a la fuerza ni nada por el estilo. El grupo armado pasó por esta finca en marzo y volvió a hacerlo tres meses después, en junio. La primera vez lo que me instó fue a que lo acompañara en la lucha. Yo le dije que no, que no miraba las posibilidades, no le miraba perspectivas en este momento y entonces le dije que no, siempre y cuando pasara y me pidiera comida, como todo buen cristiano, pues que yo le iba a servir en ese aspecto, ¿verdad? Como principio cristiano, darle de comer al hambriento. ¿No le dijo él cuál era el fin de él, de nada armado? Bueno, la realidad es que ya eso es conocido por todos los nicaragüenses, ha sido por el rompimiento en cuanto a lo institucional, ¿verdad?, en este país y realmente eso lo maneja todo mundo, todos los medios de comunicación, ¿verdad?, cuáles han sido a raíz de las elecciones. Ellos son fines políticos debido a que este gobierno se ha robado estas últimas elecciones, porque no podemos decirle otra cosa. Se ha robado estas últimas elecciones, entonces ellos piden que este consejo sea cambiado, que este consejo sea limpiado, que entreguen cédula al campesinado, porque los que son de nosotros no han entregado cédula. El descontento se percibe en distintas comunidades y algunos productores incluso identifican a los líderes de los presuntos grupos de rearmados. El único grupo, como le digo, que he visto es un combatiente de la resistencia, en el cual anduvimos juntos y somos conocidos, nada más, que es el famoso Gerardo Gutiérrez, ¿verdad?, que tanto que hacerle ha dado al ejército en los últimos días. Gerardo Gutiérrez, alias El Flaco, es un miembro de la resistencia nicaragüense que combatió en los ochentas en estas montañas del norte del país. La comunidad del Tamalaque, en Santa María de Pantasma, salió del anonimato cuando un grupo de 20 armados. Se enfrentó con una patrulla del ejército disparando desde esta vivienda. El flaco ha sido identificado como el líder del grupo, que el 18 de julio rompió fuego contra el ejército. En el enfrentamiento murió el oficial David Treminio y resultó herido Miguel Ángel Peralta, uno de los rearmados. ¿Él tenía antecedentes? Él no tiene antecedentes, ¿verdad? Él no tiene antecedentes. Su antecedente lo crea a partir de la acción que le quita la vida a un miembro del ejército, en el que sale otro lesionado. Peralta es acusado en los juzgados de Ginoteca por asesinato y lesiones. Para el ejército y la policía, este grupo no se armó por motivos políticos. Oficialmente están etiquetados como delincuentes dedicados al abigeato, al secuestro y al robo. Es un solo grupo. Lo conocemos como el Grupo Delincuencial de Santa Rosa de Tapascún. Tienen cuatro, cinco, hasta seis elementos, ¿verdad? Que se dedican a infringir la ley en diversas comunidades. No son veinte como se habla, que son veinte o algo, armados. No, no, no. La primera vez lo vi con cinco y la segunda vez ya andaba 18 hombres bien armados. Cuando dice bien armados, ¿qué armas andaban? Andaban armas de guerra, como son fusiles acá, eso es lo que él andaba. ¿Y andaban botas? En botas uniformados. Usted sabe que el uniforme, pues aquí para nadie es un secreto, todo el mundo lo puede conseguir porque hasta en las pacas sale. Aquí a nadie ha agredido, a nadie ha ultrajado, entonces significa que él anda con gente voluntaria. Gerardo Gutiérrez habitaba en las faldas del Quilambé. Aquí le asignaron una finca a inicios de los noventa, después del desarme de la Contra. Él es vecino con nosotros, es decir, con vecinos con nosotros. Él está en una finca que se llama La Cumplida. Ahí tiene 40 manzanas de tierra. En la actualidad, pues quien está en la parcela es su esposa. Es una finquita de ganado, más que todo, y granos básicos lo que tienen ahí. En la comunidad de Aguas Rojas, Montenegro no es el único que ha visto al grupo armado. Camino a El Cua, atravesando una trocha por el Quilambé, Margarita Ramos tiene la única pulpería de la zona. Él me compró cigarros, jugo, pan, eso. Y dijo, pues, iba para más adelante, no sé para dónde ir. Las ideas de él no las sé. No sé qué por qué anda él, no sé cuál es el motivo de él. ¿Nunca le explicó él por qué andaba armado? No. ¿Más o menos cuatro hombres andaba? Más o menos andaba como algunos veinte porque me compró veinte jugos, cinco bolsas de pan, cigarros, pues. Esta señora es miembro de los Consejos del Poder Ciudadano, los CPC de su comunidad. Como algunos cuarenta y cinco minutos estuve. Bueno, por medidas de seguridad, pues, él paró la gente que iba para investigarla, preguntarle para dónde van, qué hace, qué hacía, quién es. Él sí tiene finca, él produce maíz, frijoles. Y en vez estuvo sembrando chiltomas, tomates, eso. No sé qué. ¿Y anteriormente usted había tratado con él? No, él era, o sea, él es amigo de nosotros, pues. Por eso digo yo que él los trata bien, pues. Y que alguien dice que anda robando, yo no me doy cuenta porque nunca he oído decir, el flaco asaltó, le robó a alguien. No he oído decir yo que ande robando. Las autoridades insisten que no hay grupos armados con fines políticos. Para la Policía Nacional son grupos delincuenciales que tienen armas de fuego. Además de eso, pues, lógicamente pasaría mucho tiempo para ponerle los integrantes de estos grupos delincuenciales. Entonces, cada uno tiene de dos a cinco antecedentes. Esto tiene que ver con robo con intimidación, lesiones y hasta homicidios. Entonces, para nosotros son grupos delincuenciales. Y ya lo ha definido nuestra Jefatura Nacional. Creo que también lo ha aclarado el jefe del ejército. ¿Todos tienen antecedentes delictivos? En su mayoría tienen antecedentes delictivos. ¿Este señor que se enfrentó a una patrulla del ejército y de la policía a Javalazo tiene antecedentes de este tal flaco? Gerardo Gutiérrez, sí. ¿Gerardo Gutiérrez? Sí. ¿Cuál es su antecedente? Robo con intimidación, ¿verdad? Y amenaza. El comisionado José Jarquín es el jefe policial de Ginoteca desde hace dos meses. En lo que va del año 2013 hemos conocido de 49 delitos de abierto. Comparado con lo ocurrido en el año 2012, en que conocimos de la ocurrencia de 100, podemos decir que tenemos un más del 50% menos, ¿verdad? Pero esto, lógicamente, lo estamos comparando con todo el año anterior. Pero si vemos la ocurrencia, estamos en el octavo mes, ¿verdad? Si las estadísticas siguen así, la ocurrencia va a ser menor que el año pasado. Iniciando un grupo armado, robando, matando, secuestrando, es para que los delitos ya hubiesen aumentado. Porque eso, actuar, hay mucha gente que tiene temor en denunciar. Los datos que manejamos nosotros como asociación de ganaderos no ha reportado ni asociados, ni ninguno de los productores de la zona, a vigiatos. Más que ciertos reportes de hace algunos meses, en la zona de Huamblán. Cuando vinieron, pasaron por aquí, por esta casa. Enox Centeno es presidente de la Asociación de Productores de Huigui Lí. Más que inseguridad, es como incertidumbre. A raíz de movimientos armados que se sabe que están en la zona, a nivel del productor lo que crea es esa incertidumbre por las maniobras que genera esto con el ejército y la policía. A raíz de todos esos dos encuentros que tuve con este ciudadano, el ejército se ha dado a la tarea de presionarnos, presionarnos en el aspecto de que se han venido a apostar en la finca, aduciendo que somos colaboradores de estos grupos armados, cuando en realidad el grupo armado pasa por donde quiere y nadie lo va a detener. En la comunidad del Cedro, en el Cua, Nectalí Pineda es un productor y líder comunitario que coordina las comisiones de paz en 17 territorios. Para ser honestos, no los he visto, pero sí he tenido noticias, algunas personas, amigos míos, productores de la zona, por donde ellos han pasado me han dicho que es cierto, porque es una realidad que andan y se extrañan que digan que el ejército y la policía, que esos grupos de delincuentes, porque por donde han pasado no han robado, no han secuestrado, no se han llevado una vaca ajena. Este productor perteneció a las tropas especiales de la contra en los ochentas. Más tarde, en los noventa, participó en la desmovilización de grupos armados, como miembro de las comisiones de paz. Se habla así, mire, de grupos de 10, de 15, en algunas partes dicen que han pasado 20, en algunas partes dicen que han pasado hasta 30, pues que sea realidad, realmente no lo sé. Se habla de un mentado, que le dicen el flaco, de los que yo odio mentar, pues, uno que le dicen Nicaragua, que supuestamente es el que coordina todos los grupos que andan, y también oí decir también de un cinco estrellas, no sé si hasta voy a decir que el ejército lo había capturado, no sé si será cierto, pues. Pero esos son los grupos que se mencionan que quedan aquí en esta zona, pues. ¿Cuál es la diferencia entre un delincuente y un armado? En esta zona donde la guerra civil diezmó a miles y la población apoyó a la contra, la respuesta nunca es blanco y negro. Con la transición política de los noventa, se creó un ejército y una policía nacional que tiene el monopolio de las armas, pero la población resiente las denuncias de parcialidad política de ambas instituciones. Las noticias sobre grupos armados aparecieron en los diarios en el 2010. Desde el norte del país, José Garmendia, alias Yajob, proclamaba estar alzado en armas en contra del gobierno. En febrero del 2011 muere misteriosamente desangrado, después de recibir un disparo en una pierna. El crimen nunca se esclareció y hasta ahora no hay ningún detenido. En enero del 2012, Santos Joyas, alias Pablo Negro, apareció muerto en una comunidad fronteriza con Honduras. Tampoco hay alguien detenido por este crimen. Que ellos no piensen que nosotros nos vamos a correr porque no estamos con armas. El último de los contras rearmados, Joaquín Torres Díaz, murió en la zona de Guapí, en la región autónoma del Atlántico Sur, en un enfrentamiento con el ejército en abril pasado. Robando las elecciones en el 2010-2011 fue lo más desgraciado que hubo. Antes de morir, grabó este video. En primer lugar nos levantamos en armas contra este gobierno porque ha violado la constitución de nuestra república y nos ha quitado todos los derechos a elegir. Además de eso, no ha querido dar las adulaciones de todo el 60% de los chavalos mayores de 16 años. Para el ejército, Torres Díaz fue un delincuente que se armó para cometer sus fechorías. En este video se contabilizan 10 campesinos armados con acas y escopetas y calzando varios de ellos, botas de hule. En Guamblán, fronterizo con Honduras y escenario de la guerra en los 80s, Reina Hernández y su esposo Samuel Palma tienen miedo. Sentimos miedo porque vivimos en las comunidades muy adentro y hemos sido amenazados porque dicen que nosotros tenemos participación con esa gente. La pareja alega que el ejército y la policía los acosa porque son abiertamente opositores al gobierno. La guerra para nosotros significa destrucción, nuestros hijos, que vayan a morir a la montaña por algo que no tienen que ir a morir porque ya teníamos una democracia aquí en Nicaragua, pero que no tengo a quien más culpar que Daniel Ortega. En la profundidad de la montaña, en la comunidad de Caño Central, en el CUA, Jacinto Ochoa también siente miedo. Pasaron preguntando quién es el líder, que hacía reuniones en la comunidad. Hace un mes, dos hombres armados desconocidos en la comunidad llegaron hasta la casa de Jacinto Ochoa para averiguar datos sobre su activismo a favor del Frente Sandinista. ¿Qué preguntas específicas hicieron ellos sobre usted? Sí, bueno, preguntando mi nombre, en primer lugar. Lo segundo, que preguntaba quién hacía las reuniones y quién era el secretario político o coordinador del Poder Ciudadano nada más de aquí en el Caño. ¿Tiene miedo? Ah, claro que sí, porque nosotros los involucramos en lo que es trabajo, en lo que es organismo y no le hacemos males a nadie. Nosotros no nos interesa cuál sea su problema, por qué anden, pero sí nos interesa el bienestar del campesino que está trabajando en el campo, que no sea marginado ni por un lado ni por el otro, porque ya hay muchos productores que el ejército y la policía han llegado a rodearles sus casas de noche, a registrarles las casas. Entonces la gente ya está comenzando a sentir represión. Nectalí Pineda tiene vínculos con los productores de la zona por su experiencia en las comisiones de paz. Su mayor preocupación es que los campesinos y productores están quedando atrapados en medio de dos bandos en conflicto. Ellos no son culpables de que alguien ande armado en el monte, tampoco no quieren de que el ejército porque alguien pasó por su casa y les pidió de comer alguna tortilla, pues ya lleguen a ultrajalo y además hay productores que andan ya fuera de su finca, pues huyendo, ¿verdad? Porque se sienten... ¿Por qué huyen? Porque ellos se sienten presionados, porque dicen ellos que pasan esa gente armada, ¿verdad? Después llega la policía y el ejército y dice que los acusa de que son colaboradores, que ellos le mantienen a estos grupos, pues. Y usted sabe que el que anda las armas es el que manda, pues. Yo trabajo en mi finca y si alguien pasa armado y me pide comer, yo tengo que darles. Ese es el panorama de lo que está ocurriendo en las comunidades rurales de Ginoteca, donde los campesinos están dando una voz de alerta sobre la presión a que están siendo sometidos de parte de estas dos fuerzas, los grupos armados por un lado y el ejército por el otro. Una situación que amerita no solamente que la actuación de la policía y el ejército se haga con máxima responsabilidad y apego a la ley y los derechos humanos a la hora de actuar, sino que además requiere de la intervención de otras instituciones civiles que gozan de la confianza del campesinado en la zona, como la Iglesia Católica. Nosotros hemos cumplido nuestra responsabilidad como periodistas de documentar lo que está ocurriendo hasta donde nos ha sido posible, pero todavía quedan muchas preguntas que el ejército y las autoridades deberían responder. Vamos a una pausa y nos trasladamos a Managua. ¿Qué dicen los capitalinos sobre el uso de las tarjetas electrónicas para el pago del transporte colectivo? Ya regresamos.